¡Buenas noches! Oiga, está en pleno mundial y yo no entiendo a mi mujer, la madre, ¿verdad? Yo le dije, mamita, estamos en pleno mundial, me voy a todos los partidos y... ¡Ay, quién se la aguanta todo el día en la casa! ¡Qué mamera! Usted parece que no trabajara, ahí probando si es que el sofá salió bueno, acostado todo el día. Y uno no está en la casa y empieza, ¡qué milagro! ¿Verdad el señor por acá? ¿Cuándo será que hacen un mundial para que pare en la casa? Yo no entiendo, ¿cierto? Uno está en el mundial y yo, ¡bacá! Porque uno se sienta a ver el mundial y las mujeres hoy en día son muy chérez porque se sientan con uno. Mi mujer se puso una camiseta amarilla, le hizo nudo, pero no importa, ella la amo. Y uno, Dios mío, y se me sentó y me dijo, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué hago para ver el partido? Y yo le dije, mamita, ¿quiere probar suerte con la polla? Y dijo, bueno, empecemos por ahí. Le dije, no, no, señora, no es lo que usted está pensando. Le dije, no, ¿cuántos goles hace Colombia y cuántos goles hace el otro equipo? Y dijo, bueno, bueno, yo creo que ganamos 3-0. ¿Y gol de quién? Dijo, de Messi, de Cristiano Ronaldo y de Neymar. Y es diferente ver el partido con la mujer que con la mamá, ¿no? Porque se acuerda cuando uno invitaba a todos los amigos del colegio a ver el partido. Vea, en preciso momento donde iban a cobrar el penalti para la final del mundial, entra la mamá y una con una charola de jugos por todo. Y el televisor está y dice, ¿para quién quiere juguito remolacha? Y uno, mamá, córrese, córrese. Y me dice, la mamá, ¿pero qué hago? ¿Para este lado o para el otro? ¿Qué hago con los jugos? Y eso parecía, se movía el tiempo que el arquero va atrás. Y uno, mamá, van a cobrar el penalti, pero dejo los jugos. Todo el barrio gritaba gol y todos los amigos lo miraban a uno más. Y la mamá y uno, pero eso lo vuelven a repetir, tranquilo. Mamá, por Dios. ¿Cierto? Que es distinto para la mujer. Hay otro mundial más bacano que el de fútbol. El Reinajo y Yesa es un mundial para las mujeres, ¿cierto? Y a mí me gusta los Reinajos, que también son bacanos, pero no me parece que deberían tener las mismas normas del mundial, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando los hombres vamos a ver un mundial, salimos a la calle todos en camiseta amarilla apoyando a la selección. Si hay un Reinajo, pues que salgan en bikini todas las viejas para apoyar. ¿Cierto? Me parecen cosas injustas. Por ejemplo, usted ve, está James, ¿no? Está James que cuando jugaron ahí, que le entregó la camiseta al otro jugador, que se quitan la camiseta y se la entregan al otro jugador. Le dijo, toma mi caca. Toma mi cacamiseta. Me enredé. Fui yo, fui yo. No estoy burlándome, fui yo que me... Y se quitan la camiseta delante todos los que pagamos la boleta. Y se la entregan. ¿Por qué la reina no hace lo mismo cuando acaba el reinado? Que diga, de verdad, muchas gracias por haber venido. Ay, yo me enverraga también de lo reinado, mano. Es que la final, la final es por preguntas, ¿cierto? Pero es que no es que las reinas no hayan estudiado. Es que las preguntas son difíciles. Mi abuelita fue preparadora de reinas. Y ya sabía. Una vez preparó la Miss Boyacá en un año. Y salió a la China y le dijeron, las reinas son todas bonitas. Y le dijeron, no, gracias por tu pregunta. Dijo, espere que no le hemos preguntado. Y digo, ah, bueno, hágale. Y entonces le dijeron, nombre de un famoso... Y mi abuelita ahí al lado, esa abuela que preparé yo. Vea, vea la inteligencia, veala. Dijo, nombre de un pensador o filósofo muy grande que haya marcado historia en el mundo. Y dijo la China. Gracias por tu pregunta, ahora sí. El nombre del mejor filósofo y pensador, Ema Luma. Y mi abuela abajo le decía, ¡Mahoma, bestia, Mahoma! Yo no me imagino donde el mundial también fuera que... Cero, cero, la final. Se acabó el mundial. Vamos a preguntas a los jugadores. ¿Ustedes se imaginan que fuera? ¿Y qué eran? Señorito Neymar. Porque hasta que no es casi uno, no deja de decir señorito. Señorito Neymar, si la paz del mundo dependiera de ti, ¿qué harías? Pregúntamele a otro que Neymar se cayó para la pregunta. Lo único que si yo no entiendo es de un reinado es la celebración. Porque usted ve que se ganan el mundial y los hombres cogen esa copa, le dan besos, salen corriendo, hacen la vuelta olímpica, la llevan a... Todo el mundo la quiere besar. Vaya, vea la final del reinado, tan dos. La que va de segundas y la que va de primeras. Dice, Miss Universo es tal. Y la que gana parece que nunca en la vida la hubiera esperado que iba a ganar. O sea, una sorpresa. O sea, así es como si a usted lo ascendieran a general y usted... O sea, ¿pa' qué estudiamos, papi, cierto? Uno, Dios mío. O sea, y por eso la castigaron. No se acuerda la señorita Colombia que le dijeron, Miss Universo es Colombia. Y ella... Ah, bueno, entonces no démoselo a la otra. Gracias, Dios mío. Nos vemos. Comenzé en esto, pero lo mío la verdad no es la música. Yo quise ser del ejército. Entonces me preguntó el general, ¿por qué no fue del ejército? Le dije, no, por problemas de visión. Dijo, mío, pero le dije, no, es que no me veía prestando el servicio. No. No. Gracias por ver el video.